Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre de 2019, estamos en la 22ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura es de la carta a los colosenses. Encontramos ahí un hermoso himno teológico que nos dice que Jesucristo es el centro de toda la creación, que todo fue hecho por él y para él. Él es el primero en todo, primogénito incluso de nuestra salvación, cabeza de la iglesia. Él es el centro de todo, todo sale de él y regresa a él como su fin. Él es el alfa y el omega. La pregunta es si Jesucristo es todas esas cosas, ¿es el centro de mi vida? ¿Lo reconozco como señor absoluto de mi existencia? ¿Qué nada está por encima de él? Recordemos que él nos enseñó, el que ama más a padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. Él debe ser el primero entre todos, nada es más importante que Jesucristo.